La alegría que hoy sentimos, nadie la puede evitar, nadie la puede evitar. Ponemos el gran dolor de cantarle a vos, Señor, poder estrecharle su mano y decirle cuánto le amamos. Señor Rolando Alvarez, mensajero del amor, somos tus ovejas y tú nuestro pastor. Tu palabra es la esperanza que nos lleva al Señor, que nos lleva al Señor. En un solo rebaño nos posamos en tu amor, con Jesús Eucaristía tendremos alegría. Con Jesús Eucaristía tendremos alegría. Un Señor Rolando Alvarez, mensajero del amor, somos tus ovejas y tú nuestro pastor. Somos tus ovejas y tú nuestro pastor. Amén. Amén.